Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, no uses cremas químicas para eliminar el vello corporal, usa esta que lo tumba de una vez, el vello corporal indeseado es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan tanto mujeres como hombres, generalmente, estos salen en las piernas, brazos, zona íntima y otras partes del cuerpo, aunque hace varios años se consideraba algo aceptable, los tiempos han cambiado, hoy, por el contrario, la mayoría de las personas suelen quitarse todos los vellos, Para eliminar el vello corporal, existen muchos métodos muy efectivos, uno de ellos es recurriendo a máquinas de afeitar, conocidas como afeitadoras, el problema con este método es que, si no tenemos cuidado, podemos causarle graves daños a la piel, además, se puede producir irritación o hacer cortes profundos y peligrosos, Por otro lado, tenemos las cremas depiladoras, muy famosas en estos últimos días, con ellas podemos deshacernos del vello corporal de manera fácil y sencilla, estas nos ofrecen la ventaja de que ninguna cuchilla se acercará a nuestra piel, sin embargo, todos los compuestos químicos que esta contiene, resultan corrosivos para la piel, Por lo tanto, nos exponen a graves peligros de salud que pudieran ser irreversibles, aunque los métodos anteriores son efectivos, pero peligrosos, eso no quiere decir que debamos resignarnos a quedarnos con todo ese vello indeseado, Existen métodos naturales muy efectivos y saludables para eliminarlos, a continuación, te presentaremos una crema casera para eliminar el vello de manera fácil y sencilla, Crema de afeitar casera, el problema con las afeitadoras es que, si la crema de afeitar no suaviza el vello, este será más difícil de eliminar, Sin embargo, la crema de la que te estaremos hablando suaviza y facilita la eliminación del vello indeseado, pero además de facilitar el corte del pelo indeseado, aporta vitaminas y minerales para el cuidado de la piel, también es rico en antioxidantes y ciertos nutrientes esenciales para la piel, Lo mejor de esta crema casera es que, a diferencia de las cremas comerciales, esta no tiene sustancias químicas, por ende, no tendrá efectos negativos sobre nosotros y aparte, es muy económica, Si la utilizas en tu rutina de belleza, cuidarás tu piel y facilitarás tu afeitado, más abajo te dejamos las instrucciones para que la puedas preparar por ti mismo, Para comenzar, debemos poner a derretir la manteca de cacahuete al baño de maría, una vez líquida, añadiremos la miel y el aceite de oliva y removeremos con una cuchara de madera, Cuando todo haya quedado bien integrado, añadimos el bicarbonato, jabón artesanal y la vitamina E, continuaremos removiendo todo mientras dejamos el fuego bajito por 2 o 3 minutos, Para tener en cuenta, si conservas esta crema en las condiciones antes mencionadas, podrá durar hasta 2 meses, Para evitar lesiones o reacciones indeseadas, cambia tu afeitadora desechable luego de cada uso, Trata que tus máquinas de afeitar tengan de 3 a 4 hojas, estas son mucho mejor para eliminar el vello que las de 2 hojillas, Después de rasurarte, aplica un poco de crema humectante para evitar irritación en la piel, Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti, ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo, No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!